Recesión es una palabra que puede provocar miedo en cualquier mercado y el de la vivienda no es una excepción, pero una recesión podría ser en su beneficio. Históricamente una recesión significa el descenso de las tasas hipotecarias. Durante cada una de las últimas seis recesiones las tasas han bajado y aunque todavía no estamos oficialmente en una, hay varios expertos que dicen que podría suceder en los próximos 12 meses. Si eso sucede, esto podría ser un indicador de cómo responderán las tasas. Si bien la historia no siempre se repite, podemos aprender de ella. Escuchemos lo que dicen los expertos y los datos. Hable con un prestamista y un agente que tengan experiencia. Infórmese antes de tomar una decisión.